Para comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que yo subo un nuevo video Dicho esto comencemos, sean bienvenidos a José Artis Boom, aquí estamos, como se lo dije en el video anterior Estaremos haciendo hoy a Naruto y a Boruto Una mitad de Naruto y una mitad de Boruto Espero que les guste y vamos con el dibujo Empezaré dividiendo mi hoja en dos partes Primero comenzaré dibujando a Naruto Le empezaré haciendo la cara de Naruto Este será Naruto en su modo favorito Que sería el modo sabio La cara no me está quedando muy bien Así que ligeramente borraré un poco Recuerden que la cara de Naruto es un poco más ovalada Si se podría decir así Listo con la cara ovalada Le haremos la cinta que lleva Naruto Hasta aquí llegará la cinta Déjenme bajarlo un poquito para que vean hasta donde está llegando Ahora le haremos la pequeña parte Desde la cinta a Naruto Y no le haremos los detalles O no le haremos los detalles Hasta lo último de dibujar a Naruto Comenzaremos la oreja Comenzaremos la oreja que estará situada Después del mechoncito que se le verá A nuestro Naruto o personaje Que así es que digo en todos mis videos Desde aquí les prenderá el cuello Para la ropa Bajaremos hasta aquí y aquí Haremos así Para hacer así Y terminar Este Este atuendo Clásico Pero recuerden que es el modo sabio Y el modo sabio El no llevaba el atuendo clásico Le haremos estos mechones Que le caigan aquí a Naruto Y cerraremos el cuello Con esto Y así me ha quedado La parte de la cara de Naruto Pero antes de comenzar A dibujar la cara Comenzaremos con los mechones Le haremos los mechones Curviados Ya que Naruto Se lo quise hacer así Porque le quise cambiar un poco el estilo Tampoco tanto El pelo estará Curviado Y a este le haremos Unas pequeñas lineas También curviadas Le haremos unas pequeñas lineas adentro Que Recuerden Que este no es el personaje oficial Sino que yo lo quise hacer así Terminado el pelo Le haremos Le haremos el mismo detalle Le haremos el mismo detalle Repetir el proceso Una y otra vez Hasta que me haya encantado Menos aquí Pasaremos a dibujarle El ojo de Naruto El ojo de Naruto Que estará muy cerca de la ceja Pero recuerden Sin tocarlo El ojo de Naruto Porque si no quiero hacer nada La única diferencia Es que tendrá Lo que todos los ojos de Naruto Tiene Tiene La parte del sombrero Alrededor de este Tendrá El ojito El ojito De modo sabio O sea El iris De modo sabio Continuamos con las rayas De Naruto Que tendrá En la cara Pasamos con la nariz Que no se le diga Tanto Porque serán Dos simples Linas Continuamos Con la boca Y ya Con esto Hemos terminado Con todo nuestro Naruto Ahora Pasaremos A dibujar A Boruto Para Boruto Prácticamente Haré el mismo proceso La única diferencia Es que Yo estoy Yo estoy Haciendo Adulto Grande Si Por eso Porque Para que no digan Porque Tiene la cara Muy Alarga Si Boruto Es apenas Un niño Yo lo quise hacer Adulto Para que Encajara bien Con la nariz Luego De este Le haremos Un pequeño Mechón Que se le deja Aquí Y Le haremos Continuaremos Dibujándole La cinta A nuestro Boruto Y como ustedes saben Boruto Tiene Unos mechones Caídos Encinos Así Y así De verdad Ha quedado La cinta De nuestro Boruto Y Normal Le haremos Esto Le haremos De la oreja De la oreja Para alargar Tanto El proceso Dibujaría Boruto Por mi cuenta Ya que El personaje principal Es Naruto Nos veremos Ahora mismo En el delineado Así Habrá quedado Nuestro dibujo De Boruto La mitad De Boruto Y bueno Ahora pasaremos El delineado Usare Un Lapicero Marca Paper Mate Porque Puesto que Yo no Tengo Los marcadores Se verá Muy bien Al lapicero Así que Vamos allá Estaré Repasando Primero El lado De Boruto Ya que Boruto Es uno de mis personajes Favoritos Pero Naruto Como lo explico Boruto No cumple con mis Expectativas Dicho lo cual Ya dejaré de hablar Para que ustedes Se relajen un poco más Con el dibujo Pero Eso sí Dicho Eso Antes de Dejar de hablar Les diré Una última cosa Les diré Que Yo estaré Yo estaré Haciendo Las sombras Y coloriándolo A punta de Un solo lápiz Así que Así que No se que No me sale Tan bien Como Como es Estamos Dejar de hablar Dejar de hablar Lo voy a delinear Y sombrear Tranquilamente Lo voy a delinear Dejar de hablar Este video Enseñándoles Enseñándoles Todos mis dibujos Si Desde el primer video Hasta el Último Que Sería Este Y les traeré Mi típica Carpeta Si Mi típica carpeta Para Los dibujos Hay algo Que yo no entiendo Del personaje De Naruto Porque tiene El La pupila Del ojo No es como Normal Y tiene como Una cruz Que No se si simboliza Que trabaja En 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 la ambulancia O algo asi Pero Es lo unico Que me gusta Del estado sabio De resto Me gusta Mucho Así Estara quedando Nuestro dibujo Que estará quedando Muy bien Para Lo que yo Pretendia Que iba a hacer Puesto que Naruto No es muy fuerte No Para nada Que es muy fuerte Yo te puedo dibujar Dragon Ball Y Lo que tu quieras De Dragon Ball Pero Naruto No mucho Pero lo puedo dibujar Así que Y recuerden Estoy abriendo Una nueva sección En el canal Que es Los primeros Tres comentarios Son Que saludare En el proximo video Si tu Si tu Gordo Taco Que estas viendo Este video Quieres que te envie Un saludote Pues comenta Para cualquier estupidez Igual Te saludare Ahora Así Habra quedado Nuestro dibujo Lo borrare Pero Eso si Lo borrare A la antiguita Así que Mejor no vean Comenzaremos Coloreando El lado De Boruto Y para esto Voy a usar Un pequeño Azul Claro Porque Hay que darle Unas pequeñas Sombras Primero Que nada Le estoy haciendo El ojo A nuestro Boruto Ahora Ha quedado Estupendo Así que Le doy un poco De brillo Entre los demás Y chasqueare Mis dedos Y Este ojo Que ven aquí No Estara Así Estara negro Así que Bueno Espérate Que no ha funcionado Uno Dos Tres Quedó bien Ahora pasaremos Al sombreado De este Para esto Ya les conté Que estoy usando Solo Un lápiz Por lo que esto Sería un reto Cada vez que dibujando Voy Aplicando menos Y así Espero que este dibujo Les pinte tanto Como a mi Hacerlo Recuerden que Recuerden que Yo les puedo enseñar Lo que sea Para que aprendan A dibujar Lo estaremos Haciendo Esto Así Lo estaremos Y si vieron También Les pinte La parte De la ceja Y la línea Para que Nuestro Naruto Siento que Hago esto Más rápido Y coloreado Así que Así que Tratare de profundizar Mucho más Las sombras Pasaremos El dedo Para difuminar Y el resto Y le haremos La pequeña sombrita En El oído Pasaremos Pasaremos A hacerle La sombra Del cuello Que como ven Estara más oscura De lo normal ¿Por qué? No Explíquenlo Le haremos Le haremos Una pequeñita Sombra En el pelo Y pasaremos A pintar La cinta Que esto Será posible Lo que haremos Será una sombra Y el resto Puras líneas Y la sombra De los ojos De los ojos Claro que sí Y así Estará quedando Nuestro burro Le haremos Unas sombras En el pelo Que no serán Tan visibles Pero si lo serán Es que ya Yo ni me entiendo Lo que digo Y así Ahora quedamos Nuestro Boruto Con Casi Terminé Casi Terminado Solo con las sombras Abreñas Y Del pelo Y de la cara Que se me ayudó Hacer la sombra Del pelo Que le está cayendo ahí Para esto Le haremos Un poco de rayos Como hicimos En la cinta Como hicimos Y para Esto también Le haremos Un poco de rayas Así Y así Y así Ha quedado La mitad De nuestro Boruto Ahora ¿Por qué no pasamos A pintar A Naruto? ¿Verdad? Con este color Con este color Anaranjado Le pasaré A pintar El ojo A nuestro Personaje Ya coloreado el ojo Pasaremos Al pintado Con el lápiz Ya las sombras Básicas De la piel Se la hice Pero faltaría Una pequeñisima Que sería Esta Si Tan detallista Soy Le haremos Una pequeña Sombra Aquí En la bandata Bandata Bandet Eh Se me lengua la traba Si Ahora yo soy Fernando Fernando Continuamos Haciendo la sombra De la De la cinta Que tendrá aquí Y como En el de Boruto Le haremos Lo mismo Puras rayas Para Esta Broma La cinta La bandata La cinta Como ustedes quieran Si Así quedará Sin mucha complicación Pasaremos Al sondeo del oído Que ya todo el mundo se lo sabe Y Aquí Estaremos Estaremos Pintando Esto Las leñas Que le hicimos Lo Colorearemos Todas O Repasaremos Todas De metro Para Decer No poco de líneas aleatorias, pero en este si llegara las líneas hasta abajo y una pequeñisima sombra ya añadida le pasaremos a afincar todo esto y colorear a la vez de negro pasaremos a la última parte de nuestro dibujo que será el pelo y así como les expliqué anteriormente le haremos y difuminamos con el dedo las veces que sean necesarias pero en este caso le haremos nada más que la broma alrededor del pelo negra y le pasamos el dedo para difuminar y así habrá quedado nuestro dibujo de oruto pero para darle un toque más genial le haremos un poco de líneas aleatorias 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 y como ven serán así yo no soy muy bueno en esto de dibujar líneas chicos la trataremos de hacer a pulso excepto algunos y muchas y así habrá quedado ahora le pasaremos el color negro así que se vean los rayones para que se vea mejor este lo ya dicho y así se ve ahora en el otro lado que sería el lado de naruto y así habrá quedado el excelente dibujo de naruto y boruto si les gustó no olviden dejar su like y recuerden que si quieren ser saludados en el próximo video pueden bajar abajo para que vean y comenten para ver si son uno de los primeros o hasta terceros y ahora se vienen unas imágenes de nuestro dibujo y así habrá quedado nuestro fantástico dibujo de boruto recuerden suscribirse que ya estoy cansado de decirlo y darle like ok no darle like y activar la campanita para que youtube te avise que yo tu papi dibuja el que dibuja todo lo que tú le pidas hago un próximo video saludándote saludándote a ti dicho lo cual nos vemos en el próximo video chao antes de terminar les estaré dejando un video por aquí y otro por aquí así que pásense por ellos y denle like y comenten que puede que también tome en cuenta esos videos chao chao